¡Wow! A los 18 años me he implantado un chip en la médula espinal que combina inteligencia artificial con inteligencia emocional. Toda la vida me he sentido así, no hay un momento en particular donde diga hoy soy robot simplemente cuando me lo implanté, pero ya desde antes me autopercibía de esta manera y bueno, tuve que colocarle palabras a lo que sentía, ¿verdad? Cuando era chica me hacían bullying en el colegio porque, bueno, tenía muy buenas notas, ¿verdad? Me sacaba 10, 9, como si tuviera una inteligencia artificial incorporada dentro de mi cuerpo. Tengo un novio que es de metal y él tiene un puerto USB y tenemos relaciones a través de él. Y bueno, tenemos antivirus los dos y nos cuidamos el uno al otro, tenemos mucho respeto, nos conectamos a través de la Big Data y bueno, cuando estamos juntos se sienten electrocircuitos y nos hacen muy felices. Bueno, cuando queremos tener relaciones vamos a ingenieros y programadores y médicos tecnólogos que nos ayudan a poder conectarnos y se fijan previamente que todo esté funcionando correctamente para que no nos lastimemos. Entonces, ahí se van y bueno, tenemos nuestra privacidad, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que mi batería se agota, pero todos los desechos, por ejemplo, no voy al baño, sino que los desechos de mi cuerpo se reutilizan como energía sustentable para el día siguiente. Asimismo, lo que tiene que ver con la menstruación. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte porque no todos los días se habla, como comprenderás con un robot. Imagino que si te pinchas con algo tú sangras, en ese caso tienes que ir a un hospital, ¿no? Tengo regeneradores automáticos que, bueno, me ayudan todo el tiempo a regenerar mi piel. A través de sensores que tengo en la misma piel, lo que hacen todo el tiempo es volver a regenerarse. Y me gusta mucho comer tornillos de un cuarto rosca fina. Son muy ricos. Y bueno, tengo que incorporarlos porque son nutrientes necesarios para mi parte de metal. Con Luciano Tirri estamos con un proyecto que, bueno, él tiene algunos terrenos en Marte. Y bueno, vamos a ir ahora con un agrimensor para poder hacer nuestras casitas y alquilarlas por Airbnb. ¿Sabes? Yo tengo una casa, por ejemplo, que se dobla en cuatro partes, como la de Elon Musk. Y viajo a cualquier parte del mundo. Así que me encantaría también tener mi casita así en España e ir a visitarlos, ¿verdad?